Música 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 Mochila Mochila ¿La mesa? Es que no sé cuándo La otra es un fan Ojo, ¿eh? ¡Ojo! ¿Dónde la he dejado? No te la he llevado para allá No Te tengo que meter aquí Esta era la mía del año pasado Pero no voy a meter ahí la bolsa A ver, escúchame Que no va a caer Escúchame Patines Patines ¿Cómo lo sé? A ver A ver No, no ¿Así? No, no, no Así Pero creo que era al revés Se ríe Y si metes mejor Espera Metes mejor este lado Porque este hay ¿Cómo se ha hecho? Freno y en este no Uf, no sé No acabo Como un coño A ver Señores Que hacen patines Por favor Hagan mochilas Para los putos patines De los cojones Que si no No los puedo llevar Vale Este así Que es el del freno Este al revés Un revés Un revés Un revés A ver Jugando a Tetris En la vida real Joder Me ve mi madre Y se pone a llorar ¿Por? En plan orgullo máximo Lo peor es que mi padre igual Tía, pero que esto va a ser súper ridículo Luego de intentar hacerlo en la calle Que no cabe ¿Y cómo lo hemos hecho? Que no se puede Ah, ya está ¿Y dónde meto los demás? Ahí Sí Ahora, esto que se sigue ¿Ay tú también? ¿Y tú también? ¿Y tú también? ¿Cuanto dinero llevas? Si Se vuelvo a interpretar Eh, que más? En verdad, esa bolsa ahora ya sobra Bueno, métela por si acaso Luego no podemos meter los patines Métela por aquí No se va a cerrar Métela aquí O mejor no Si acabo es lo importante No es para afuera Si, yo hago el... Eso Ay, ala Perfecto, joder, que bien, eh Uh! Eh... El... El paraguas no lo llevo, no? Vale Estamos a cuando pasamos Ese metle Eso es nuestro Trem nachos Dejuter ¿Va? no me lobat a no no . Es porque él juega estas cosas, de verdad. Es tu premio. ¡Muy bien, Corma! ¡Dámelo! Que está revolucionado, ¿eh? Es porque cuando encuentra... ¡Ya va a saltar el ciro! ¡Cuidado! ¡Cuidado aquí! ¿El palillo tiene eso? ¿El palillo? Gracias. Mal elegir los palillos, pero bueno. Es algo que lleva líquido, se me escurra más... Me pasa. ¿Este para quién? ¿Tiene él? ¿El palillo? ¿El palillo? ¿El palillo? ¿Se te va luego? Espera, tío, es que no está todo. Es... Mira que está así. ¡No, soy un tío! Yo como... Mi cara de... ¿De qué cojones está pasando? Cuidado que me cojo el patinete y hago... ¿Qué cojones? ¿Te has dicho de mi madre? ¿Que yo qué? ¿Que goya qué? Amor pedido... En mi cabeza me lo está... Don't go away from your emotions... Let go your heart for me... ¡No, no, no! ¡No, no! Ya soy yo, el tío. Estas que aparecen de repente... Y me llevas. ¿Y tú? ¡Eh! ¡Así! ¡Eh! 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 ¡No se me es presente, la... ¡Eh! ¡No se me es presente! ¡No se me es presente! ¡No se me es presente! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.